¿Cómo se resuelven los problemas? 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 el jugador negro tiene dama torre alfil y caballo nosotros sólo tenemos dama torre alfil tenemos un caballo de menos por lo tanto vamos a intentar digamos buscar alguna estratagema para que esto pues pueda pueda salir en este caso fijaos hay que tener en cuenta de que este punto el punto del peón negro sólo sólo lo defiende la torre negra y el rey negro por lo tanto si yo aquí porque no tengo otra cosa es decir esta torre a imo no busca nada en esta columna esta dama aquí sí que es verdad que se podría comer este caballo que aparentemente gratis e igual a la situación aunque nos deja dos peones por debajo pero se nos aparece esta jugada que son las que tenemos que encontrar qué pasa si yo regalo la dama aquí yo me como este peón y vosotros diréis vale pues el rey te come o él o él mejor dicho el rey no te puede comer porque está el alfil detrás bien está el fin detrás y aquí la única opción es que la torre te coma la dama es decir hemos hecho un mal cambio pero con esta torre hemos abierto esta línea de atrás vale claro qué pasa que cuando yo subo esta torre aquí digo jaque al rey la torre negra no puede subir a defender el jaque porque si no esta línea se queda abierta vale y automáticamente esta jugada es ganadora y la partida se ha terminado esta torre no puede subir aquí nunca porque el alfil llegaría en diagonal a hacer el jaque mate vale los pequeños truquitos que tenemos que ir aprendiendo para pues controlar bien estas jugadas es decir que nosotros yo lo entiendo que es complicado porque nosotros voy a poner la posición inicial y a nadie que tenga cierto nivel se le ocurre ahora mismo hacer esta jugada aquí lo más lógico es buscar por ejemplo esta jugada de comer el caballo y es verdad que el jugador negro tiene dos peones de más pero no se puede hacer otra cosa hay que hay que luchar en esta posición vale pero nos ha parecido esta jugada que era muy interesante y este material vale vamos con el último entrenamiento bueno vamos con el último entrenamiento de hoy esta jugada bueno aquí vemos que tenemos el material muy igualado estamos muy bien enrocados los dos y digamos que esta torre no está participando o sea que seguramente no tendrá mucho peso esta torre tampoco este alfil está muy bien ubicado pero no va a tener tampoco peso en la jugada y pues aparentemente nuestra dama blanca o nuestro caballo son los que van a tener algo que ver en esta en esta posición bien que se nos ocurre aquí vamos a ver tenemos como dicho las líneas muy cerradas en todos lados tenemos este cambio de dama que si yo como aquí esta dama el caballo va a recomer hay perdón el caballo aquí recomería no recomería a mi dama y simplemente la partida seguiría igualada pero fijaos la diagonal esta diagonal está abierta hacia el rey entonces ahí ya tenemos un posible jaque tanto aquí como aquí estaríamos dando jaque al rey pero si nosotros vamos a esta casilla además de estar dando jaque al rey estamos tocando una pieza que está indefensa vale por lo tanto la ganancia va a ser vamos va a ser segura porque ante este jaque al rey el rey va a tener que moverse o la torre va a tener que bajar para defender y nosotros vamos a capturar el alfil vale bueno pues como no tenemos ninguna otra digamos este caballo no puede hacer tampoco un no puede ir a un sitio bueno aquí aquí le comería el peón aquí perderíamos el caballo y aquí pues simplemente adoptaría una una posición muy defensiva entonces no tenemos digamos otra jugada mejor disponible jaque el rey efectivamente se ha ido se ha ido del jaque y ya hemos ganado una pieza gratis en este caso un alfil gratis y bueno pues simplemente es pensar ver todas las oportunidades y sobre todo que es lo que nos pasa muchas veces en clase chicos no mover rápido no mover rápido porque a lo mejor probablemente lo primero que veamos sea una una posición que aparentemente es fácil pero al final perdemos una pieza o no es del todo exacta para poder jugar bien la posición por tanto siempre seguir los pasos que os he dicho mirad qué piezas tenemos qué columnas o qué líneas están abiertas y cuál es la mejor jugada tanto de sacrificio de pieza como de posición para que la para que en la partida resulte la correcta vale bueno pues lo dejamos hoy por aquí y la semana que viene vamos si yo creo que la semana que viene pondremos la cuarta sesión un saludo a todos y y y y